Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa, tenemos nuevas noticias sobre el futuro de una de las IPs más famosas de Konami, ya que hace unos días se filtró un pequeño adelanto de lo que parece ser un nuevo título de la saga Silent Hill, a continuación te contaremos todos los detalles. Suscribete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También los invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal. Los fanáticos del survival horror van a emocionarse ya que los rumores surgidos ya hace varios meses sobre un nuevo título de la saga Silent Hill están tomando fuerza, ya que un insider conocido de la industria publicó algunas imágenes de lo que posiblemente es el desarrollo de un nuevo título de Silent Hill, algo curioso sobre esas imágenes es la fecha, ya que son capturas de hace dos años, esto nos da a entender que el desarrollo de este título ya lleva algo de tiempo. Lamentablemente las imágenes fueron retiradas de la red social twitter por una reclamación de copyright, pero pueden verse en algunos foros de reddit, lamentablemente no mostraremos estas imágenes por tema de derechos de autor. Dolce Golan, el insider que filtro estas imágenes también comenta lo siguiente, esto parece de una fuente relativamente nueva para mi, pero me han dado pruebas mas que suficientes para darle credibilidad. También mencionaré los nombres Anita y Maya y mensajes SMS, por otra parte esto no es el único Silent Hill en desarrollo. Sé que muchos dudarán de esto, pero tengo mensajes que me han pasado por privado donde muestran muchas pruebas para demostrar que esto es real, con estos comentarios podemos decir que el rumor cobra mucha fuerza, eso no es todo, se afirma que saldrán más de un juego de esta IP tan famosa, recordemos que según rumores anteriores Konami se dio la franquicia de Silent Hill a estudios externos para el desarrollo de nuevas entregas. En las imágenes filtradas podemos ver un cuarto lleno de basura, un rostro de una chica con la leyenda I hate myself, me odio en español, en la siguiente imagen podemos observar un pasillo lleno de notas y por último vemos una mesa llena de basura, en una de estas imágenes se logra leer el nombre de bluebird team, que sería el estudio que está desarrollando este título, que concuerda con la información filtrada sobre Konami y el trato que mantiene con este estudio para el desarrollo de IPs, la verdad hay varios factores que concuerdan para decir que saldrá un nuevo Silent Hill, lamentablemente es Konami el encargado de esta IP, lo cual mata la esperanza, si estos rumores son ciertos, tomando en cuenta la fecha de las imágenes, todavía falta tiempo para que se anuncie este nuevo título, ya que en promedio un juego tarda en desarrollo entre 3 años o 4 años, aunque este tiempo puede aumentar esperemos que este no sea el caso, si las imágenes fueron retiradas significa que el proyecto aún sigue vigente, ojalá Konami no lo vaya a cancelar. Con esto vamos a terminar la nota, me gustaría hacer tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia, suscríbete al canal, da like al vídeo, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invito a darle clic al botón de unirse para ver los grandes beneficios del canal, do morigato gozaimasu, estamos en contacto. ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link rápido fácil y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ha 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 ¡Suscríbete!